El Mahatma Gandhi El Mahatma Gandhi, uno de los hombres más amados y admirados de la India, y también en el resto del mundo. Todos conocemos la icónica imagen de un anciano vestido solo con una túnica y bastón, impresa en miles de revistas, libros y periódicos. Un hombre que para muchos, si no lo es, rosa los límites de la santidad. Tal es su aura de honestidad, humildad y fuerza moral. Sin embargo, últimamente han surgido voces que dicen que su imagen no está completa, que falta un lado oscuro que no lo enaltece. ¿Será posible? Se lo acusa de racista, misógino, enemigo del progreso, conducta extraña hacia las jóvenes, admirar a Hitler y Mussolini, causar la muerte vital de su esposa por sus fanáticas creencias y otras cosas más. Vean el video hasta el final y decidan por ustedes mismos. ¡Gracias! La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien y que tengan los ánimos preparados para el video de hoy. Que, como siempre, es muy interesante y va a ser un tema un tanto controversial. Nuestros 5 secretos vergonzosos, hoy vamos a tratar a una figura de gran renombre mundial. Es considerado un muy gran hombre, símbolo de la paz mundial, del pacifismo. Realmente me estoy refiriendo al famoso Mahatma Gandhi, que realmente fue un gran hombre, pero también tenía sus debilidades humanas. Es un tema que a ciertas personas les va a molestar, porque el ser humano siempre tiende a idealizar a los demás cuando los ve grandes, pero todos tenemos defectos, nadie es perfecto, la perfección no es de este mundo. Incluso los grandes hombres tienen cosas vergonzosas, tienen contradicciones grandes con respecto a lo que predican y después a lo que hacen. Sucede en todos, en unos más, en otros menos. Tenemos que ser razonables, hay que reconocer que los grandes hombres, y en este caso el Mahatma, tenían cosas extrañas, conductas extrañas, contradicciones. Lo que van a conocer a continuación es algo que está bien documentado, no es un invento. Han hablado de los hijos, han hablado de seguidores, personas que lo han conocido. Y bueno, Gandhi tiene sus... A pesar también de que es un hombre que ha hecho cosas muy interesantes, prácticamente él fue uno de los artífices principales de la independencia de la India por medios pacíficos, también tiene cosas que no lo enaltecen, no lo ponen en una posición tan alta. Pero vamos a reconocer, Gandhi fue un gran hombre, no fue mala persona, para nada. Tenía sus defectos. Y también está el hecho de que las personas que lo admiraban lo han puesto en la cima de la montaña. Era un hombre que también tenía sus debilidades, su falla. Por lo tanto, vamos a ver, con todo respeto, vamos a ver estas deficiencias, estas conductas que no son las mejores tal vez. Y a juzgarlo, a conocerlo mejor y tal vez a amarlo también más, porque vemos que es humano, no es un dios que está ahí arriba. Es humano, era humano. Tenemos que aprender de sus errores y tenemos que inspirarnos en sus buenos ejemplos, que seguramente los tuvo. Mirá, no sé qué presentar a Gandhi, ¿no? Porque la gran reputación que tiene. Pero, bueno, es una figura controvertida. Pero vuelvo a repetir, esto no es que para manchar su memoria, es simplemente para mostrar que era humano. Manchar que era, mostrar que era humano y que se equivocaba como cualquier hijo de vecino. Bueno, los grandes hombres también cometen pecados, también tienen errores. Y, bueno, eso lo hace humano, más cerca de nosotros. Vuelvo a repetir, esto no se tiene que tomar como que es el deseo de manchar la memoria de estos hombres que ya no están ahí, no se pueden defender, por supuesto. Y, en cierta medida, viste, es poco cobarde, ¿no? Pero, bueno, así son las cosas. Vamos a ver los cinco secretos que a Gandhi se lo acusaba. Hay más también, pero nos tenemos que decir que un vivir a cinco. Vuelvo a repetir, veamos el video con mente amplia, sin prejuicios, sin nada. Y vuelvo a repetir, todos los hombres tienen defectos y fallas, incluso los grandes hombres. Y vuelvo a repetir, y eso hay que hacerlos, nos tienen que hacer amarlos más y admirarlos más porque teniendo defectos y deficiencias, estos hombres han hecho cosas grandes. Quiere decir que se puede, a pesar de los errores que cometemos, se puede hacer cosas grandes. Los dejo en la buena compañía del señor Gandhi. Que tiene, que, no vuelvo a repetir, no era mala persona para nada. Y vamos a conocer las deficiencias de su parte humana, que todos las tenemos. Espero que lo disfruten y nos seguimos viendo en otro video. Chao. 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 Antes que nada resumamos lo que sabemos de Gandhi. Mahatma Gandhi es un símbolo universal de la lucha pacífica y de la defensa de los derechos de las personas. De hecho, a nivel mundial, Gandhi es un símbolo de paz. El nombre completo de Gandhi es Mohandas Karamchand Gandhi. Nació en la India británica el 2 de octubre de 1869. A lo largo de su vida, se destacó como el líder más reconocido del movimiento de independencia indio en contra del gobierno británico, practicando la desobediencia civil no violenta. Desarrolló métodos de lucha social no violenta, como la huelga de hambre, y predicando la paz como medio para reformar la sociedad. En sus luchas, fue encarcelado muchas veces, por lo que rápidamente se convirtió en un héroe nacional y más adelante en un símbolo de la paz. Por esta razón, le fue otorgado el nombre honorífico de Mahatma, que en sánscrito e hindi es alma grande. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Tal como veremos a continuación, la vida de Gandhi puede describirse como llena de contradicciones, pues si bien a nivel público representaba a un reconocido luchador por la paz, a nivel privado escondería un lado oscuro que no todos conocemos. Mahatma Gandhi Racista Durante su juventud, Gandhi fue un estudiante mediocre, y tras sus estudios universitarios, se trasladó a África, pues como abogado no tuvo éxito en su India natal. Allí, en el continente africano, se destacaría por involucrarse en la lucha india por la igualdad de derechos. Sin embargo, sería incapaz de desprenderse del racismo. De esta forma, en tanto que luchaba por revocar leyes injustas en contra de los indios, además de defender la libertad de movimiento y de comercio para los indios, mantendría la lucha india separada de las de los africanos y de las personas de color. Gandhi vivió en Sudáfrica durante más de dos décadas, de 1893 a 1914. Sin embargo, mantenía actitudes racistas y a las personas de color. Para él, como lo expresó con toda claridad, los sudafricanos negros eran apenas humanos. Se refirió a ellos usando el término despectivo sudafricano, kafir. Lamentó que se les considerara a los indios como poco mejor que los salvajes o nativos de África. En 1903, declaró que la raza blanca en Sudáfrica debía ser la raza predominante. Después de que lo enviaran a la cárcel en 1908, él se quejaba de que a los indios se les enviara con los presos negros y no con los blancos. Algunos activistas sudafricanos han sacado esta parte del pensamiento de Gandhi de nuevo a la luz, como lo hicieron dos académicos de Sudáfrica en un libro publicado hace poco. Más aún, de acuerdo a historiadores y biógrafos, se mostraba indiferente de la situación de las personas de color, bajo la firme creencia de que el poder del Estado debía permanecer en manos de los blancos. En este sentido, algunos sudafricanos mantienen la acusación de que Gandhi, el hombre que participó activamente en la independencia de la India, en realidad trabajaba con el gobierno colonial británico para promover la segregación racial. Incluso su nieto, Rajmohan Gandhi, quien se convertiría en uno de sus biógrafos, plantea que Mahatma Gandhi, a sus 24 años, mientras se desempeñaba como abogado en Sudáfrica, se comportaba de forma ignorante y prejuiciosa con respecto a las personas de color. Así, Gandhi reconocía y creía en la hermandad aria. A partir de que se defendía la idea de que los blancos e indios estaban en posiciones más altas que los africanos y las personas de color en la escala de la civilización. Mahatma Gandhi Rara prueba de autocontrol Otro aspecto controversial en la vida de Gandhi fue su sexualidad. Gandhi solía dormir desnudo con varias jovencitas, incluida su sobrina. En 1906 empezó a practicar el celibato. Sin embargo, esto no le privó de hablar constantemente sobre sexo y dar instrucciones precisas, en ocasiones provocativas, sobre cómo debe mantenerse la castidad. Los experimentos de Gandhi con respecto al celibato empezaron tras la muerte de su padre, ya que, mientras éste yacía moribundo, Gandhi lo dejó solo para tener relaciones sexuales con su esposa. Así, su padre murió y, sintiendo culpa de no haber estado presente, empezó a repudiar la sexualidad o el amor lujurioso, tal como expresaba. Sobre esto, también influyó su trabajo como voluntario en el cuerpo de ambulancia del Imperio Británico durante las guerras en el sur de África, a partir de lo que empezó a considerar que la mejor forma de servir a la humanidad implicaba la adopción de votos de pobreza y de castidad. De esta manera, cuando tenía 38 años, hizo su voto de Brahmacharya, lo que implica vivir una vida espiritual de castidad. En cuanto a esta vida espiritual, Gandhi no tuvo problemas para adoptar la pobreza. Sin embargo, la castidad le resultó más compleja de abrazar. En este sentido, empezó a desarrollar una serie de reglas complejas a su favor, que significaban que aún podía decir que mantenía la castidad, en tanto se involucraba en conversaciones sexuales y comportamientos más explícitos. Así estableció Ashram en los que experimentaba con la sexualidad. Allí los niños y las niñas dormían y se bañaban juntos, mientras que hombres y mujeres eran segregados bajo la premisa de que no debían tener relaciones sexuales y, en caso de sentir la necesidad, debían apagar la pasión con un baño de agua fría. No obstante, estas reglas no se aplicaban a él, pues además de bañarse en pareja, compartía cama con un sinnúmero de jovencitas, entre las que se cuentan la hermana de su secretario, su nieta, la esposa de su sobrino nieto y varias de sus seguidoras. De esta forma, Gandhi compartía cama con múltiples mujeres que participaban de sus experimentos sexuales que incluían la lectura de cartas eróticas, ejercicio de striptease y actividades sexuales sin contacto. Sin embargo, mantenía la idea del celibato bajo la premisa de conservar su fluido seminal para adquirir fortaleza espiritual. En pocas palabras, hacía lo que quisiera, redefiniendo el concepto de castidad de forma que se ajustara a sus prácticas personales, supuestamente sin intenciones lujuriosas. Al respecto, se supo que solía acariciar a las mujeres con las que compartía estos experimentos sexuales. Sin embargo, nunca fue denunciado para evitar escándalos. Sin embargo, no debemos olvidar que todo esto se desarrolló en un contexto específico. En otras palabras, si bien lo que se acaba de presentar puede parecer discordante con el símbolo de la paz que representaba a Gandhi, no debemos olvidar que todo esto responde a un contexto histórico particular y a unas creencias espirituales específicas, por lo que, más que jugar sus comportamientos, debemos considerar que Gandhi no era más que un ser humano normal con virtudes, fortalezas, debilidades y defectos. Mahatma Gandhi Causó la muerte de su esposa por capricho Gandhi dejaría morir a su esposa tras negarle un tratamiento médico adecuado tras enfermar de neumonía. Todo empezó en el año 1942. Gandhi y su esposa fueron encarcelados en el palacio Aga Khan por el imperio colonial británico. Para ese momento, Casturba Gandhi había sufrido varios ataques cardíacos y padecía de mala circulación. Asimismo, en tanto se encontraban detenidos, Casturba desarrolló neumonía bronquial. De haber recibido un tratamiento adecuado tal como lo deseaban sus hijos, Casturba hubiese sobrevivido. Pero Gandhi, a pesar de múltiples discusiones con sus hijos, se negó a que recibiese el tratamiento. Específicamente, tal como sus hijos querían, Casturba requería ser tratada con penicilina. Sin embargo, Gandhi se negó al tratamiento, dejando su suerte a los designios de Dios, lo que provocó su muerte. Muy diferente fue su actitud cuando contrajo malaria y tras tres semanas de deterioro, en las que se dio cuenta de que sus tratamientos espirituales no daban los resultados esperados, accedió a tratarse con Quirina recuperándose completamente. Mahatma Gandhi no practicaba la no violencia en su hogar. Junto a Casturba, Gandhi tuvo cuatro hijos. No solo en su vida pública, las acciones de Gandhi fueron controversiales, pues en el seno de su hogar y con respecto a su vida familiar, sus principios de la no violencia quedarían rezagados. Tras un arreglo familiar típico de la India, Gandhi se casó a los 13 años con Casturba Makarji, con quien tendría cuatro hijos, y bajo el nombre de Casturba Gandhi, le acompañaría por el resto de su vida. Ya desde el inicio de su matrimonio, Gandhi comparaba a su esposa con una vaca, alegando que no soportaba mirar la cara de Casturba, porque le parecía la de una vaca mansa que trataba de decir algo. De acuerdo a los historiadores, Gandhi maltrataba a su esposa, e incluso le prohibía guardar regalos que eran para ella. De igual forma, en 1906, Gandhi empezó a practicar la bramacharya, o celibato, negándole el sexo a su esposa por más de 20 años. Mientras este dormía desnudo con muchachas jóvenes, el mismísimo Gandhi, que promovía la no violencia, constantemente abofeteaba a su esposa, y le restaba importancia a su bienestar como persona. Por ejemplo, en pleno apogeo del movimiento Cadi, cuando Gandhi promovió un boicot a la ropa extranjera, Casturba se quejaba, pues, que le resultaba difícil usar un Sari Cadi mientras realizaba las labores del hogar, como cocinar, pues era incómodo y pesado. Esto generó un gran enojo en Gandhi, quien le dijo que, entonces, no cocinara, ya que se negaba a comer cualquier comida que fuese preparada por ella si usaba ropas extranjeras profanas. El trato de Gandhi hacia su esposa e hijos dejaría mucho que desear. En la misma línea, en una oportunidad, Harilal Mohandas Gandhi, primer hijo de este matrimonio, acusaría a Gandhi de tratar a su familia tal como un maestro de ceremonias de un circo trato a los animales que están a su cargo. Mahatma Gandhi, enemigo del progreso. Un indio delgado, sin mucho pelo y mala dentadura, está sentado solo en un suelo desnudo, con un taparrabo y unas gafas baratas como única indumentaria, hilando en una rudimentaria rueca. La fotografía en blanco y negro es muy conocida en todo el mundo. En su día, hace casi un siglo, este hombre huesudo dio forma a la lucha de una nación por la libertad. Gandhi, como demuestra la fotografía, era un apasionado adversario de la modernidad y de la tecnología que prefería, el lápiz a la máquina de escribir, el taparrabos al traje ejecutivo, el campo arado a la fabricación en serie. Si el procesador de texto se hubiera inventado cuando él vivía, casi con seguridad le habría parecido abominable. Es poco probable que el término mismo, procesador de textos, con su tono excesivamente tecnológico, hubiese gozado de su favor. Es verdad que Gandhi, que en su juventud fue un abogado moderno y occidentalizado, tuvo un cambio en su forma de pensar más radical que el de la mayoría de la gente. Ganshiam Dasvirla, uno de los principales comerciantes que le apoyaban, dijo en una ocasión, Gandhi era más moderno que yo, pero tomó la decisión consciente de regresar a la Edad Media. Estaba decidido a llevar la vida de una seta, pero como dijo bromeando la poeta Sarojini Naidu, a la nación le costó una fortuna mantener a Gandhi viviendo en la pobreza. Toda su filosofía se decantaba por la vida rural frente a la urbana. Sin embargo, siempre dependió económicamente del respaldo de industriales multimillonarios como Birla. Él, y solo él, fue el responsable de la transformación de la demanda de independencia de un movimiento de masas nacional que movilizó a todas las clases sociales contra los imperialistas. Sin embargo, la India libre que nació, dividida y comprometida con un programa de modernización e industrialización, no era la India de su sueño. Howard Harlan Nehru, en su día discípulo suyo, fue el máximo defensor de la modernización y fue su visión, y no la de Gandhi, la que finalmente, y quizás inevitablemente, se prefirió. Para terminar de comprender Alma Atma, conozcamos una anécdota del director británico Richard Attenborough. A principios de los años 60, Attenborough comenzó a reunir información de Gandhi para llevar su vida al cine, algo que sucedió en 1982. Entre las personas que entrevistó y que conocieron a Gandhi personalmente, estaba el primer ministro de la India, Howard Harlan Nehru. Después de pasar toda una tarde junto a Nehru, Attenborough se marchó al lugar donde se hospedaba. Casi de inmediato, siente que lo llaman. Era Nehru, que venía deprisa, casi sin aliento. Richard, por favor, no conviertan a Gandhi en un santo. Dijo cuando recuperó el aliento. Los dos habían pasado las últimas tres horas de rodillas en la habitación de Nehru, mirando cientos de fotografías de Mahatma Gandhi, del álbum personal de Nehru. Attenborough no tenía ningún estudio de Gandhi para guiarse en 1959, cuando decidió por primera vez hacer la película sobre Gandhi y se acercó a Nehru para obtener algunos detalles. Dígame cómo caminaba, cómo hablaba, qué comía, qué bebía, dígame cómo pensaba. El recuerdo de Nehru de todo eso fue un regalo del cielo para Attenborough, pero ahora el primer ministro indio estaba pidiendo algo que tuvo una gran influencia en cómo el propio Attenborough vería y haría a Gandhi. Gandhi fue un gran hombre, pero él tenía sus debilidades, sus estados de ánimo y sus defectos. Nosotros, los hindúes, tenemos la tendencia de convertir a cualquiera que veamos grande en un dios, pero Gandhi era demasiado humano y complejo para hacerlo. Así que manténlo humano. ¡Gracias!